Con su venia señora presidenta, compañeras y compañeros, nosotros como legisladores tenemos la gran responsabilidad de trabajar en pro de los ciudadanos en todas y cada una de las etapas del proceso legislativo, así como velar por la correcta elaboración de leyes que definirán una convivencia social estable, en el trabajo legislativo el dictamen es la resolución escrita de una o varias comisiones legislativas, tomada por la mayoría de sus miembros sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o petición, sometido a consideración por acuerdo del pleno de la cámara a la que pertenecen. Dicho documento está sujeto a lecturas previas, así como a discusión, modificación, votación y aprobación de la cámara respectiva. Dada su importancia, es trascendental la publicidad que se le dé a los dictámenes para que los legisladores puedan analizarlos en su totalidad previo a emitir un voto en el pleno con la finalidad de que se vote de manera informada. Todos y cada uno de los acuerdos son de trascendencia nacional. Por ello, mi fracción parlamentaria considera oportuno el primer dictamen que hoy nos presenta la comisión de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias. Ya que gracias a esta modificación, el legislador podrá discernir en el pleno de manera más adecuada e informada en beneficio de los representados y con ello decidir conscientemente el sentido de su voto. El segundo dictamen pretende evitar el mal uso del papel y a su vez ayudar a la conservación de los recursos naturales. Al respecto, en el grupo parlamentario del PRI sabemos que la naturaleza es el sustento y la base de la vida en el planeta. Sin embargo, cuando la sobreexplotación de los recursos naturales está por encima de la capacidad misma de reposición, se pone en riesgo el bienestar y la sobrevivencia de las futuras generaciones. Estamos conscientes de que proteger los recursos naturales es el principio sobre el cual las sociedades deben organizar sus actividades. Para satisfacer la necesidad del presente y por tal, una función que el Estado y el gobierno debe de atender desde ahora con urgencia y talento, para asegurar la preservación del ambiente y los recursos naturales. El tercer dictamen que se establece en la Cámara de Diputados es otorgar anualmente una medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales destacados por su actuación y trayectoria en el deporte mexicano o aquellos que por el fomento, la protección y el impulso al deporte social. En mi grupo parlamentario consideramos que el deporte nos propone con mucha convicción un ejercicio cotidiano de práctica del buen ejemplo desde valores tales como la amistad, la solidaridad, la tolerancia y el juego limpio. El deporte también tiene como encomienda estimular sus practicantes a luchar contra dificultades en vez de rendirse ante la adversidad, enseñándoles la importancia del autodominio y del sentido del orden, exigiéndoles una actitud leal y también de respeto hacia unas normas y reglamentos, haciéndoles evaluar las propias virtudes y cualidades de manera objetiva en comparación con los demás. Por último, la comisión nos presenta dos dictámenes oportunos al cambio estructural que está viviendo el país al agregar una nueva entidad federativa. La Ciudad de México se modifica el ordenamiento para coadyuvar con lo ya reformado y a su vez establece seguridad jurídica en este nuevo ente. Dichos dictámenes reflejan el seguimiento adecuado que merecen reformas de trascendencia nacional. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos a favor de los dictámenes presentados por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.